Música Dije que si no cambiabas ibas a perderme Pero lo que te decía nunca lo escuchaba Dije tantas cosas que no quisiste creerme Ya ves que si fueron ciertas todas mis palabras Dije que si te alejabas te arrepentirías Porque lo que sale de mi vida ya no vuelve Y que pronto por besar mis labios rogarías Ahora ves que al fin de cuentas me cambió la suerte Te lo dije pero nunca me importó lo que decir Yo sabía que tus labios por mis besos rogarían Si te dije que al pensar en mi tus ojos llorarían Al final lo que te dije hoy se ha vuelto profecía Y te dije que si ni no volverían los días felices Pero ya estás grandecita Vas a ver que tú eliges Que mi orgullo no perdona Y que ibas a arrepentirte Si la mente no me falla Eso también te lo dije Te lo dije pero nunca te importó lo que decir Yo sabía que tus labios por mis labios rogarían Si te dije que al pensar en mi tus ojos llorarían Al final lo que te dije hoy se ha vuelto profecía Y te dije que si ni no volverían los días felices Pero ya estás grandecita Vas a ver que tú eliges Que mi orgullo no perdona Y que ibas a arrepentirte Si la mente no me falla Eso también te lo dije